Dos presuntos pandilleros fueron asesinados y uno más resultó lesionado en la urbanización Nuevos Horizontes 2 del municipio de San Martín. Uno de los pandilleros asesinados con arma blanca fue localizado en los Olivos Poniente sobre la línea férrea a la entrada de la urbanización Nuevos Horizontes. Según la versión policial, este sujeto habría andado robando en una zona de una pandilla contraria y al identificarlo le dieron muerte. Supuestamente, un chateado está. ¿Me dicen de que andaban asaltando? Así dicen la información que dan, que dicen que desde la noche andaban asaltando. Una segunda escena, a escasos 300 metros del primer hecho, se localizó esta motocicleta, donde también fueron atacados los tripulantes. Una de las víctimas logró correr tras el ataque, pero murió sobre la arenal entre la colonia Santa Gertrudis y Tierra Virgen. Esta es la de la moto, porque justamente tenía eso, y el otro que está en el hospital. ¿Y el que está en el hospital está vivo o está muerto? Vivo. Está vivo. ¿Ves? Se tiene que contar qué pasó. Uno de los que se conducían en la motocicleta está herido de gravedad, confirmó la policía, quien señala que será importante para determinar una versión sobre lo sucedido. Por el momento se maneja como móvil del doble crimen, rencillas entre pandillas. Fidel Tolosa para Tele2.